Vámonos Vámonos ¡Vuelta a la empresa! ¡Fresita de Morelia! ¡Mandas señores y señores! ¡Que vuelva la fuerza a colgar! ¡Se da! ¡Se da! ¡Se tiene bien! Y todavía se le interesa el aplauso por esta riqueta que se llama. ¡Vaya, vaya, 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 mi fresita! ¡Vaya, vaya, vaya, muy fresita! ¡S servi��은 se этом prove los tales! ¡Fuerta! ¡Ay, fresa! ¡Fresita de Morelia! ¡Ay, señores y señores! ¡Qué muestra de la puerta humana! ¡Se da! ¡Se da! ¡Se quiere ir! ¡Y todavía se le interesa el aplauso por esta riqueta que llega! ¡Vaya, vaya, 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 mi fresita! ¡Se toma, si se quiere! ¡Eso! ¡Suelten! ¡Se da! ¡Suelten! ¡Se da! ¡Suelten!